GeoGebra Pentágono regular En la barra de herramientas elige Polígono regular. En la barra de estilo en Color y Transparencia elige Rojo y en Trazo selecciona Grosor 5. En la parte inferior de la pantalla haz clic donde está el vértice inferior izquierdo del pentágono y luego haz otro clic donde está el vértice inferior derecho. En la ventana Polígono regular sustituye el 4 por un 5 y pulsa OK. Tendrás el pentágono dibujado. Selecciona Elige y Mueve. Arrastra uno de los dos primeros vértices de la construcción, son de color azul. Para que el pentágono te quede como el de la figura, el lado de abajo en horizontal y de tamaño grande. Mueve el pentágono haciendo clic en su interior y arrastrando déjalo centrado en la ventana. Elige Ángulo. Haz clic dentro del pentágono. Escribe la amplitud de todos los ángulos. Selecciona Elige y Mueve. Arrastra una a una todas las medidas de los ángulos para que te queden bien colocadas. Elige Distancia o Longitud y haz clic en uno de sus lados. Con Distancia o Longitud haz clic dentro del pentágono. Aparece perímetro D. Haz doble clic sobre este recuadro. En la ventana de texto, en Edita, borra de polígono 1. Y al final, añade centímetros. Selecciona Elige y Mueve. Haz clic en perímetro. En la barra de estilo, elige sin color de fondo. color azul, negrita y tamaño mediano. Elige Área. Haz clic dentro del pentágono. Aparece Área D. Haz doble clic sobre este área. En la ventana de texto, en Edita, borra de polígono 1. Y al final, añade centímetros cuadrados. Para poner el cuadrado, en Símbolos básico, elige el cuadrado. Guárdalo. En la carpeta GG9, con el nombre Pentágono. Geometría dinámica. Interactividad. Selecciona Elige y Mueve. Arrastra con el ratón uno de los dos primeros vértices, de color azul. Y verás cómo cambia el tamaño del pentágono, su perímetro y su área. Sin embargo, la medida de los ángulos permanece igual. De la medida de los dos primeros vértices, de color azul. Y verás cómo cambia el tamaño del otro. Gracias.